La armonía es la rama de la música que estudia la relación vertical de las notas. Los intervalos y acordes son conceptos armónicos. Por esta razón, comprender a cabalidad ambos conceptos es de suma importancia para el estudio de la armonía básica, intermedia y avanzada. Aprenderemos, por tanto, el concepto de intervalos, al mismo tiempo que escucharemos ejemplos auditivos de cada uno de ellos. Esto permitirá contemplar la función que los mismos cumplen en una composición o arreglo musical. Los intervalos que estudiaremos son los siguientes. Segunda menor, segunda mayor, tercera menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta disminuida, quinta justa, sexta menor, sexta mayor, séptima menor, séptima mayor. Una vez comprendido el concepto de intervalos, estudiaremos tanto la definición de acorde como la construcción de acordes mayores. La formación de acordes mayores se estudiará usando una fórmula basada en los intervalos. Por esta razón, dominar los intervalos es sumamente importante para la correcta formación de acordes, no mayores únicamente, sino también menores y de cualquier otra clase.